A ver, córner, que va a tomar Nacional. Estamos en 18 minutos y medio del primer tiempo, 0 a 0. Va a venir el centro, que va a tomar Brian Ocampo. Piden varios arriba. Va Rafa García, va también a buscar la pelota. A ver, ¿quién va? Es Cantera, centro, al área de Ocampo. ¡Cabezazo! ¡Rillo! ¡Gol! De Nacional, el centro, el córner de Brian Ocampo. Perfecto, alarga y aparece en el debut de Mario Rillo con la camiseta de Nacional para arrojarse, para conectar el cabezazo, para abrazarse primero con los compañeros, después también con los suplentes. Mario Rillo, bueno, debut soñado, debut soñado del número 22, del exzaguero de Plaza Colonia, centro, de derecha de Ocampo, aparece solo de Panomita. Mario Rillo, un debut más que soñado. Del exzaguero tricolor, gana el bolso, gana Nacional, Panomita de Mario Rillo. Nacional 1, cerro, largo 0. ¡Fútbol Centenario! Gran gol de Nacional, porque el goleador, en este caso el central, Mario Rillo, le gana a su marcador, a Lucas Di Giorgio, el 9, argentino, en un centro muy bueno puesto por Ocampo, que al igual que en aquellas finales del campeonato uruguayo 2020, comandados por Liguera, Ocampo vuelve a ser asistente en Nacional, vuelve a poner un centro de gol. Creo que en este centro cerrado algo más pudo ser el arquero en la trayectoria del centro. Pero en definitiva, Mario Rillo le ganó a su marcador Di Giorgio y puso un cabezazo fulminante contra el palo derecho del arquero y al equipo de Liguera se le simplifican mucho las cosas con este gol que la jugada, el inicio Felipe Carvalho te iba a indicar justo antes del gol, que para mí Felipe Carvalho viene siendo hasta ahora el más influyente en Nacional, positivamente hablando del partido. Bueno, se va, está calentando la borda en Nacional, ya va a estar Bruno seguramente con Gonza, que está directamente en el Goyenola. Tiro libre peligroso, quedó con 10 Nacional, fue expulsado Mario Rillo, el autor del gol. 24 minutos tenemos del primer tiempo peligrosísimo, tiro libre, que va a tomar cerro largo, atención con esto, va a poner un remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo de cerro largo, oh Tormín! ¡Oh Tormín que no lo grita por su pasado, por ser hincha de Nacional, nada que hacer, se quedó paradito, se quedó paradito Rochetti en la misma jugada, en la misma jugada que va con todo el riso que lo expulsan. Al Zaguero Tricolor empata, Cerro Largo está en uno a uno, se le empieza a poner complicada la cosa al Tricolor. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu radio! Como son Cantera y Polenta, como son Cantera y Polenta, quienes estaban ubicados en la barrera, una precisión impresionante y una fuerza, la necesaria para dejar sin reacción al gran arquero Sergio Rochetti. Un golazo que le pone una jugada, que le pone el partido de cara a cerro largo, con el partido empatado, con la moral más alta incluso, y contra 10 jugadores que enseguida Gonzalo nos va a decir quién se prepara porque creo que se viene un cambio al Nacional. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario!